Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a ver la clase de ciencias naturales. A continuación les voy a hacer unas preguntas sobre el aprovechamiento de la energía. ¿Cómo sería si algún día no tuviéramos energía? ¿Cómo sería? ¿Nuestra vida podría ser la misma? ¿Afectaría solo en casa o también en el trabajo y en la escuela? Estas tres preguntas las van a escribir en una hoja blanca con su nombre completo y fecha. Posteriormente nos vamos a ir a nuestro libro en la página 131, donde está el tema Aprovechamiento de la energía. Vamos a dar lectura desde la página 131 a la página 139, donde vamos a dar lectura ahí. Posteriormente en la página 131 nos muestra un cuadro donde vamos a investigar en diferentes fuentes. Posteriormente vamos a investigar algunos aparatos, cómo funciona, fuentes de energía, medidas que favorecen. Ese cuadrito lo vamos a ver en la página 131. Vamos a investigar algunos aparatos que tenemos en nuestra casa. Por ejemplo, la estufa, cómo funciona, si funciona con luz eléctrica, cómo funciona el refrigerador, la televisión. Vamos a buscar cinco aparatos, cómo funciona cada uno. En la página 131 tenemos esa tablita. Nos podemos ayudar con las cuatro preguntas que vienen ahí, donde dice, ¿consideras que el uso le da a los aparatos es el adecuado para no desperdiciar la energía? ¿Con qué fuente de energía funcionan? ¿Cómo se favorece un consumo responsable de energía? Después de estas preguntas vamos a hacer el concentrado de los cinco aparatos que ustedes investigaron. Su función, su fuente de energía y las medidas que favorecen. Cada una de ellas. De ahí nos vamos a ir a la página 132, donde tenemos los dibujos de los aparatos eléctricos. Vamos a leerlos y vamos a comentar. ¿Para qué se usa cada uno? ¿Cómo nos ayudan en nuestra vida diaria? Vamos a ver estos aparatos electrónicos y vamos a contestar en una hoja blanca estas dos preguntas. ¿Para qué se usan cada uno? ¿Y cómo nos ayudan? Y vamos a dibujar estos aparatos que vienen en la página 132 y 133. ¿Para qué nos sirven esos aparatos? Y así damos por terminado la clase de ciencias naturales de sexto grado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!